Hola, retomamos en este vídeo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En los dos vídeos anteriores estuvimos viendo los primeros meses del conflicto, que recordarán que fueron muy favorables para las potencias del eje. Alemania había conseguido el control, primero de Polonia, luego de los países escandinavos, también había conseguido dominar Bélgica, Holanda, Francia, en los Balcanes también se había asaldado todo con triunfos, y dominaba el norte de África con el Africa Corps. Es una situación en que solamente faltaba un pacto o la invasión del Reino Unido. Ya vimos cómo Churchill se niega en todo momento y ofrece una tenaz resistencia. La batalla del Atlántico y la batalla de Inglaterra es una lucha por el control aéreo y también por aislar a Inglaterra, pero Inglaterra seguirá resistiendo. En 1941, Hitler, visto que el Frente Occidental estaba totalmente parado, pone en marcha la segunda fase de la guerra, lo que se conoce como la Operación Barbarroja. Desde abril de 1941 inicia la invasión de la Unión Soviética. Los objetivos de esta invasión eran básicamente dos. Por un lado, acabar con los bolcheviques, un enemigo del nazismo que desde el principio se veía que finalmente tendrían que entrar en lucha. Es verdad que el pacto entre alemanes y rusos, entre la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin, había retrasado este conflicto, pero era una cuestión de tiempo. Y por otro lado, el dominio de las materias primas. Alemania, a pesar de su intento de alcanzar una autarquía, seguía dependiendo de una serie de materias primas que no poseía, como por ejemplo el petróleo. El rápido avance de los alemanes al principio de esta operación se frenará con la resistencia de los rusos y obligando a grandes asedios que retendrán a las tropas soviéticas tanto en Stalingrado como en Leningrado, la antigua San Petersburgo. La batalla de Stalingrado finalmente, después de un asedio de dos años, se saldará con una derrota para los alemanes, que no les quedará más remedio que retroceder. Una especie de contraataque, la batalla del Cruz, una de las batallas, posiblemente la batalla de tanques más importante de toda la historia, se saldó, no con una derrota absoluta para los alemanes, pero sí con unas pérdidas irreparables de tanto de efectivos humanos como de materiales en aviones y en tanques. El ejército alemán va a quedar muy mermado de este enfrentamiento con los rusos. Los rusos, sin embargo, Stalin tira de grandes cantidades de recursos humanos, no le importa demasiado la pérdida de vidas humanas, y también la maquinaria de la industria pesada soviética, que empieza a fabricar gran cantidad de tanques y aviones que le permitirán revertir la situación y que sea ahora la Unión Soviética la que consiga avanzar. Ahí tenemos algunas imágenes de estas batallas, por ejemplo, la batalla de Stalingrado, que fue una batalla prácticamente puerta a puerta. Cambiamos totalmente de escenario bélico y nos vamos al Pacífico, el otro gran escenario de la guerra. Japón, desde hacía unos años, había empezado también su propio imperialismo, su propia búsqueda de colonias. Siguiendo con la teoría del espacio vital, que ya hemos visto al hablar de Alemania, de cómo las naciones más poderosas requieren de unos territorios, y en el caso de Japón, además, necesitaba materias primas para continuar con su expansión industrial, que había sido muy fuerte después de la Revolución Meiji, pero que carecía en su territorio de estos materiales. Además, potencias como Estados Unidos se negaban a comerciar con ellos. La necesidad también de mercados a los que llevar toda esta producción, es decir, más o menos el mismo esquema que había seguido el imperialismo europeo en el siglo XIX. Los gobiernos, no podemos decir que sean unos gobiernos de corte nazio, de corte fascista a la europea, pero sí que tienen también una exaltación nacionalista muy fuerte, que les hace unir sus destinos a acercarse a Alemania, sobre todo a Alemania, pero también a Italia. La política de hechos consumados que hemos visto en Europa, también se vio en Asia. Corea ya había sido conquistada en 1932, además con una conquista bastante brutal, y una represión muy fuerte sobre la población, y después, en 1932, se dominó también, los japoneses conquistaron el territorio de Manchuria, creando un estado satélite, el estado de Manchukuo. En 1937, inician la invasión de China, iniciándose una guerra, que después hablaremos de ella, cuando nos dedicamos a estudiar China y cómo Mao se hace con el poder. Empieza la ocupación de China, una guerra durísima, con un gran sufrimiento para la población china, y también en 1940, ya en el contexto de la guerra, y viendo la debilidad de las potencias europeas, Francia tiene que combatir contra Alemania en su propio territorio, aprovechan también para expandir su territorio. Es decir, Japón prácticamente está dominando todo el este de Asia. Muy bien, en esta guerra Japón sabía que tenía un competidor fuerte, y ese competidor iba a ser Estados Unidos. Ambos iban a disputarse el control del Pacífico. Ya sabemos que el imperio colonial americano, cuando estudiamos el imperialismo, no es de ocupar en este momento grandes territorios fuera de su espacio, digamos, de América, sino que buscaba enclaves como, por ejemplo, Hawái, etc., para tener algunas bases. Una de esas bases, la base militar más importante en el Pacífico, era la de Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, lo que pretendía es debilitar con un ataque sorpresa la flota estadounidense en el Pacífico, aprovechar esa debilidad para ocupar el máximo de territorios, y esperar que la reacción de Estados Unidos no fuera demasiado fuerte. Era la base principal en el Pacífico, el ataque a Pearl Harbor tendrá unas consecuencias importantes, pero no arruinará la capacidad de los Estados Unidos para un contraataque. De hecho, la reacción de Estados Unidos era rápidamente declarar la guerra a Japón, Alemania automáticamente también declarará la guerra a Estados Unidos, y preparar todo su potencial humano, industrial y bélico para repelir este ataque y hacer un enorme contraataque. Japón aprovecha el tiempo que le queda antes de que Estados Unidos reorganice su tropa y la pueda enviar al Pacífico y continúa las ocupaciones. Hong Kong, Singapur, Malasia, Birmania, Filipinas, Indonesia, llegando incluso a amenazar a Australia. Estados Unidos, por su parte, prepara esa ofensiva y dos grandes batallas navales como la de Midway y la de Guadalcanar serán dos grandes victorias para el ejército norteamericano y eso le permitirá también revertir la situación en el Pacífico. El imperio japonés no tiene la capacidad para reponer sus portaaviones, sus aviones, sus barcos con la misma capacidad que lo hace Estados Unidos, con la misma velocidad, porque digamos que Estados Unidos tiene evidentemente un potencial industrial muchísimo más grande. Así que poco a poco la situación cambia y ahora es Estados Unidos el que tiene el control en el Pacífico o el que pasa a la ofensiva. El declive japonés, sin embargo, será muy muy lento. Estados Unidos tendrán que ir combatiendo isla a isla en el Pacífico para recuperar el territorio. Famosos son, por ejemplo, los desembarcos de Okinawa o de Uwojima, donde Estados Unidos sufría enormes pérdidas porque la resistencia japonesa era tremendamente dura. Cada isla suponía un esfuerzo bélico impresionante. Volviendo a Europa, bueno, a Europa y África, digamos que al frente europeo, nos encontramos con que también va a cambiar la situación en el norte de África. Hitler reclama el máximo de tropas para el frente oriental, se las quitará al África Corps y poco a poco la campaña de Eisenhower le permitirá ir recuperando el territorio en el norte de África, que será la base en 1943 para el desembarco de Sicilia en Italia. Los soviéticos, por su parte, tras romper el asedio de Leningrado y desde el sur, desde Stalingrado, van ganando territorio y recuperan toda Ucrania. La situación, por lo tanto, para Alemania se está volviendo cada vez mucho más compleja. Y más todavía cuando se reabre por completo el frente occidental con el desembarco de Normandía. En 1944, en junio de 1944, las tropas de Estados Unidos y Gran Bretaña con grandes cantidades de suministro y armamento realizan una de las operaciones más famosas de esta Segunda Guerra Mundial, el gran desembarco de Normandía. Este desembarco era muy, muy complejo porque los alemanes tenían una estructura de defensa muy sólida en todo el norte de Francia y requirió de grandes funciones de contraespionaje, de intento de engañar unos a otros y finalmente el desembarco se produjo en las playas de Normandía. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Continuaremos el próximo explicando el final de la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!